En la sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador de la Nación Orlando Pener conmemoró los 100 años de la presencia menonita en el Chaco Paraguayo. 97 años hace que están en el Chaco Paraguayo y la gente de la cooperativa Fernand en estos días también, 94 años. Nos estamos acercando a los 100 años de presencia menonita en el Chaco. Estoy absolutamente seguro que habremos cometido errores en medio de la lucha por dominar al infierno verde, pero corresponde rendirle un homenaje a nuestros padres, a nuestros abuelos que han llegado hace casi 100 años a poblar, a trabajar el Chaco para la convivencia entre las distintas culturas en el Chaco Paraguayo. Hacerle llegar el saludo a la colonia Menon, Chortizer, 97 años de presencia ahí, felicitaciones. Y a los de la colonia Fernand, 94 años, muchas felicidades. Hacerle llegar el saludo a la colonia Menon, 95 años de presencia,